Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Noe Bravo y el día de hoy les traigo un caso verídico de una señora llamada Gloria Ramírez que llevó a la evacuación de un hospital entero debido a su condición patológica. ¿Quieren saber un poco más? Quédense en el video. Gloria Ramírez siendo una ama de casa y madre de dos hijos nació en 1963 en la Ciudad de México. Su caso fue tan controversial que los periódicos en ese tiempo la llegaron a apodar la dama tóxica. La señora Gloria sufría de un cáncer de cuello uterino que estaba en una etapa muy avanzada. Este caso se remonta al 19 de febrero de 1994 a las 8.15 de la noche. Señora Gloria Ramírez fue llevada al hospital general de Riverside por los paramédicos ya que se encontraba bastante confundida y padecía de taquicardias. Por lo tanto se procedió a actuar rápidamente y los paramédicos actuaron suministrándole los siguientes medicamentos para ayudar a relajarla y a tranquilizarla como el Lorazepam, el Clonazepam para que pudieran darle una mejor atención médica ya que la señora estaba bastante exaltada por esas taquicardias que tenía. Al momento en el que la señora Ramírez parecía responder a los medicamentos que le aplicaron para que se relajara, los paramédicos y los médicos en turno que la estaban atendiendo procedieron a realizar la desfibrilación. Este es un procedimiento que se utiliza para ayudar a que el corazón lata de manera correcta. Son choques eléctricos como quien dice, le ayudan a recuperar el ritmo cardíaco, incluso hasta para una persona que se llegue a infartar. Una vez que terminaron de desfibrilar a la señora Ramírez, se vinieron dando cuenta de que ésta empezaba a bañarse como de una sustancia acerosa, de una sustancia grasosa en todo el cuerpo. Se miraron fijamente, incrédulos a lo que estaban presenciando. A lo que sigue, una de las médicos que estaban atendiéndola, dio la siguiente orden a la enfermera de tomarle una muestra de sangre. Esta muestra de sangre, al tomarle a la enfermera, resultó que tenía partículas como de grasa y al momento de hacer la punción para tomar la muestra, despidió un olor bastante fuerte a amoníaco. Pues todos quedaron sorprendidos, la verdad fue una cosa atónita para ellos que estaban acostumbrados a ver todo tipo de casos, sin esperarse este resultado con esta paciente. Una de las doctoras que atendió a la señora Ramírez se llamaba Judith Gorchinsky. La doctora al recibir la muestra de la enfermera, se quedó atónita al verla, dejó la muestra, salió de la sala, se recargó en una mesa de enfermería. Uno de los paramédicos fue tras ella y le preguntó, ¿qué le pasa? ¿qué le sucede? La doctora volteó, lo miró directo a los ojos y sin palabra alguna, se desplomó. Se había desmayado. A lo que conlleva, todas las personas que estaban en la sala tratando a la señora Ramírez, empezaron a desmayarse y a desplomarse, sin razón alguna. Incluso, no solamente fueron las personas que estaban ahí con la señora Ramírez, fueron todo, todo, en la mayoría del hospital, en la mayoría de los pisos, estaba ese olor a amoníaco y a ajo que despedía a la señora. Y la muestra de sangre que le habían tomado. La mayoría de las personas se desplomaban, se desmayaban, pacientes, médicos, gente de intendencia incluso. Incluso, tal fue el impacto tan fuerte, el hedor tan fuerte que había, que una de las personas que estaban ahí logró presionar el botón de emergencias. Así logrando evacuar lo que es todo el hospital. Todas las personas que pudieron salir, pues pudieron llegar a la calle, pero incluso, dicen personas que lograron salir hasta la calle, que el hedor de estas sustancias o de este, que despedía la muestra. Y el cuerpo de la señora Ramírez llegaba hasta la calle. Era muy, muy potente, muy fuerte. Solamente dos personas con trajes especiales pudieron quedarse con la señora Gloria Ramírez para seguirla atendiendo en su tratamiento, ya que la señora se encontraba bastante, bastante mal. Y siendo las 8 con 50, casi 45 minutos después de haber ingresado a la sala de urgencias, la señora Ramírez fue declarada muerta por la insuficiencia renal debido a su cáncer de útero. Este caso fue tan grande en aquel entonces que muchos periódicos y muchas de las noticias llegaron a apodar a esta señora la mujer tóxica. Además, al ver el impacto, este caso fue pasado al Departamento de Salud de Carolina, donde asignó a dos especialistas, a dos médicos, que entrevistaron a 35 personas que estuvieron en ese momento, en ese lugar, para ver qué es lo que habían sentido, qué síntomas habían tenido al momento de estar ahí. La mayoría de ellos tuvieron síntomas tales como mareos, calambres, náuseas, dolor de cabeza, pero fueron mucho más marcados, fueron mucho más marcados en las personas que tuvieron un contacto más cercano, como los dos médicos que se quedaron con la señora para tratarla, la doctora y la enfermera que tomaron la muestra. Lo que fue de la doctora Gorchinsky y la enfermera que tomó la muestra, desafortunadamente, desarrollaron hepatitis y necrosis en sus rodillas y en los huesos. Pues esa es una de las cosas un poquito más fuertes que vivieron las personas que estuvieron más en contacto con ella. Posiblemente, igual, los demás paramédicos tuvieron síntomas, pues, no tan marcados, porque al igual estuvieron en contacto con ella, pero no de una manera ya más cercana, ¿no? Este... ...oratorio que se encargó de revisar las muestras de la señora Gloria, arrojó que estaba utilizando una sustancia llamada dimetilsulfoxilo, o DMSO, que es como un jarabe que se utiliza para el dolor. Esos fueron los resultados de las pruebas que arrojaron los estudios que le realizaron a la señora Gloria. Las personas que consumen este tipo de jarabes o sustancias dicen que tiene un sabor bastante fuerte y tiene sabor como a ajo. Además, los científicos dicen que el DMSO, al mezclarse con el oxígeno y con la descarga eléctrica por la desfibrilación, pudo haber creado un tipo de gas bastante tóxico. Se crea un gas bastante tóxico realizando este tipo de mezclas con el DMSO, el oxígeno y la electricidad por la acumulación exagerada que había en el organismo de esta persona. El sulfato de metilo, que fue la reacción de todas estas mezclas, es un gas bastante tóxico y fue el causante que desencadenó todos estos síntomas de envenenamiento, incluido la sudoración grasosa de la paciente, los desmayos de los médicos, las náuseas y todos los síntomas asociados con las personas que estuvieron en contacto con esta señora. Al final de todo, la señora Gloria Ramírez fue sepultada en un cementerio con una tumba sin nombre. Los familiares de la señora Gloria Ramírez siguen atónitos y en realidad no se creen o no creen que un simple jarabe para el dolor pueda o haya podido crear todo este caos. Obviamente, la señora Gloria Ramírez estaba en una fase terminal de su cáncer, pero debido a eso, creo que todo se acomodó en ese momento para llevar a este resultado. Al resultado que obtuvimos con esa reacción química que hubo en su organismo. No sé ustedes qué piensan, si tienen algún comentario, me gustaría saberlo. Déjenmelo en la parte de abajo, en la caja de comentarios. En realidad, si les gustó este video, denle like, compartan. Pues nada más. Yo soy Noé Bravo y espero que les haya gustado este video que es un poco diferente a los que acostumbramos a subir. Yo soy Alex Bravo. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.